¡Suscríbete al canal! Tenemos imágenes en directo ahora mismo en Bilbao. Así somos en este programa. No escatimamos recursos. O sea, presupuesto tenemos para dar y para tomar, incluso para tener como cinco o seis cámaras ahora mismo. En ese punto, donde está en la actualidad, está este programa. Somos la leche de las cosas como son. Ni yo mismo me lo creo a veces. Imágenes en directo en Bilbao, paseando la Copa del Rey, el Atlético de Bilbao, por toda la ría. Vamos a ponerle música. Sí, la música de una malagueña que este sábado va a estar en Almería, en el Teatro Auditorio de Roquetas. Ella es la gran Diana Navarro. Lo hemos escogido porque es una belleza el tema, sobre todo porque el videoclip despierta una ternura tremenda. El caso es que lo hemos querido proyectar en nuestro programa, emitir en nuestro programa, como antesala de este momento. Atención. ¿Teníamos una cámara con la gabarra del Atlético de Bilbao? Sí. Pues tenemos una cámara con Diana Navarro. Sí, señor. Diana, buenas tardes. A ver si existe dentro la... Que ya sabéis que yo soy un poquito rato para la... A ver. ¿Al otro lado? A ver. Como ha estado en Bilbao, está volviendo. Vamos a ponerla al otro lado. Está volviendo, dice. Está volviendo, claro. Está allí. Es que es la misma cámara que teníamos ahora mismo en Bilbao, que de pronto está en Málaga. Es así, es así. Bueno, más o menos, Diana. Ahí está, ahí. Ahí está, guapísima Diana Navarro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Deseando estar este sábado allí en Roquetas presentando De la Piquera a la Navarro. Y bueno, como decías, esta canción que hemos escuchado era del disco Inesperado, que salió en 2019. Y sí, es verdad, para mí es una de mis canciones favoritas, por eso son los votos de mi boda. E incluso ha pasado que tu relación con Doña Concha, porque he dicho así, Doña Concha, con mayúsculas, ha sido estrechísima en los últimos años. Bueno, descubrir este personaje o redescubrir y darle vida en el teatro como actriz ha sido una experiencia increíble y por eso sale de La Piquera a la Navarro, de la obra de teatro en Tierra Extraña, donde he hecho más de 200 funciones, hemos ido por toda España y ha sido tan bonita la experiencia que he querido prolongar un poco más este viaje, pero ya cantando como la Navarro y contando la historia de esta mujer y de las coplas del siglo XX en el siglo XXI, hechas a mi manera y también en el concierto, que es un concierto un poco teatralizado, incluso siempre viene Doña Concha desde el más allá y es un momento muy especial y también canto mis canciones de siempre. O sea, que la gente que venga, que ya quedan poquitas entradas, que se animen, que van a pasar una hora y media muy bonita, van a desconectar de la rutina diaria y van a vivir unos momentos de música muy bonitos. ¿Qué has descubierto en esta relación teatral con Doña Concha y ahora también en la musical al traer sus coplas a tu terreno? ¿Qué has descubierto de Doña Concha que no conocías y que te ha entusiasmado? Bueno, toda esa primera parte de su vida, que con ocho años se va al Teatro Sogueros a pedirle al empresario trabajo. Con ocho años. Que le pagan un duro y ella le pide a su madre que le transforme el traje de comunión en un traje de cantar y así es como empieza. Allí la conoce el maestro Penella y se la lleva a Broadway y con 14 años inicia esa carrera musical donde triunfa con letreros luminosos al lado de Al Jolson, Eric Cantor, o sea de las figuras de la época y con 19 años se vuelve a España y trae toda esa disciplina americana a sus espectáculos en España y se hace una artista imprescindible en todos los teatros y una empresaria y una feminista de primer nivel y de las primeras que hubo. Incluso siendo la primera figura que se puede ver en el cine sonoro por unas imágenes que se descubrieron en la biblioteca de Washington hace unos años y ella es la que está cantando y bailando y es impresionante. Yo todas esas cosas no las conocía y haber podido construir el personaje para darle vida en el teatro me ha hecho que conozca todo eso y me ha parecido fascinante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Diana, tú lo has demostrado con esa función que recordaba a Doña Concha y en otros momentos también, tú te sientes súper cómoda en el escenario ya no sólo cantando, que ahí ya lo bordas, evidentemente, sino también actuando, interpretando. Bueno, eso ha sido una experiencia fascinante. Yo empecé a formarme como actriz en el año 2010 y a partir de ahí hice cortos, hice medio metrajes, alguna colaboración en las películas de Santiago Segura, en Padre no hay más que uno, que ahora va a sacar la cuarta. Ahí ya en esa no salgo porque ya los niños han crecido mucho. Pero bueno, la oportunidad como actriz en televisión me la ha dado Santiago Segura y siempre se lo agradeceré. Y todas las películas que hace, la verdad que son fascinantes y merecen mucho la pena verlas. Y bueno, ya cuando Juan Carlos Rubio, mi director, me dio la oportunidad de ser Concha Piquera en el teatro, que para mí eran palabras mayores, nunca había hecho nada en el teatro como actriz, pues ha sido la experiencia de mi vida y me ha enriquecido muchísimo como persona y como artista. O sea, es una experiencia que me llevo en el corazón y que creo que se nota en mis interpretaciones ya como cantante. Y estoy la verdad que muy contenta de todo lo que he aprendido. Seguro, no es para menos. Bueno, te vamos a ver el sábado en Roquetas de Mar interpretando. Ahora mismo, ¿toda tu carrera, todo tu momento, todo tu tiempo centrado en esta gira? Y en proyectos diferentes, porque estamos, que nos paramos, hago colaboraciones en radio, con Carlas Mesa, en Radio Nacional. Estoy preparando canción espiritual, que lo vamos a estrenar el próximo 27 de abril en Canarias, en La Laguna, en Tenerife, en San Isidro, vamos a hacer un espectáculo de Tarzuela, y ya preparando la gira 20 años, que será el año que viene. O sea, que estamos muy felices con muchos proyectos y con muchas ganas de seguir dando música al público, que es el que me permite que esté aquí. 20 años después va a ser el año que viene. 20 años, 20 años, qué barbaridad. Qué pronto se dice, ¿no? ¿Y cuántas cosas pasan? Bueno, y son 30. Son 30, lo que pasa que son 20 desde que me hice conocida. ¿Cuántas cosas caben en esas décadas, no? Muchas, muchas. Y sobre todo, de verdad, la gratitud que tengo a mi público, que es el que ha permitido que yo 20 años después siga aquí. Qué bien. Pues vamos a recordar que el sábado a las 9 estarás en el Teatro Auditorio de Roqueta Temaro, además un teatro que conoces muy bien, un auditorio que ya has pisado en más de una ocasión, representando, o sea, dándole, dando lugar a este concierto de La Piquer a La Navarro. Vamos a disfrutar con las canciones de La Piquer traídas al terreno de La Navarro, y sobre todo vamos a disfrutar también con tus temas y con tus éxitos. Será un placer estar allí para aplaudirte. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y nos vemos este sábado. Un besazo enorme. Nos vemos en Roquetas. Un beso. Y disfruta de Almería, disfruta de Almería. Gracias. Nos vamos ahora con... Me voy, me voy con Mónica. Sí, decíamos que estamos en la Semana del Deporte, y de deporte vamos a hablar, de deporte de alta montaña. Sí, porque creo que está con un alpinista amigo nuestro. Mónica, cuéntanos. Efectivamente, Alfredo. Estamos con Javier Campos en la Escuela Municipal de Música. Muy buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Porque esta tarde, nada, en un ratito, aquí va a dar una charla, y yo le preguntaba fuera de cámaras, Javier, ¿de qué vas a hablar? Y me decía, pues de que nos hacemos mayores, ya hay cosas que no podemos hacer. Pues sí, en el fondo de la charla va de eso, va de un repaso por un montón de fracasos, desde muy jovencito, desde hace 40 años, porque ya son muchos años metidos en el monte, y también de las cosas que he ido aprendiendo de esos fracasos, y al final acabas hablando de resiliencia, que es una palabra que detesto, porque parece que no tengamos en el vocabulario otra forma de explicarlo, pero va de eso, y va también, sobre todo, de lo importante que es aceptar el paso de los años, y que eso, que uno ya no, con 50 y tantos, no hace las cosas que con 20 y tantos, y me parece bueno que ese mensaje le llegue a la gente, sobre todo de 50 para arriba. Cuando hablas de fracasos, ¿qué es para ti un fracaso? Hombre, para mí el fracaso supremo, que además en esta proyección hay algunas fotografías, discretas, pero hay algunas fotografías que me permiten contarlo, el fracaso supremo es la muerte en la montaña. Hay gente que piensa que morir en la montaña es algo como muy idílico para un montañero, pero morirse es una leche en cualquier sitio. Entonces, ese es el peor de los fracasos en un viaje, y a partir de ahí da un poco igual lo que pase, porque el éxito casi siempre es vos. De esos fracasos, o lo que vas a hablar en la charla de hoy, ¿te refieres a esto? En tu caso, imagino que, o sea, bueno, imagino no, lógicamente, has tenido unos fracasos, o lo que tú consideras fracasos, que no son estos. Sí, es que ya de partida la palabra fracaso en el mundo de la montaña o de la aventura no debería existir, porque la gente considera fracaso cuando dice que vas a subir a una montaña y no llegas a la cima. Pero bueno, has vivido una experiencia, has aprendido cosas, has sido divertido, se sufre también porque esto de la montaña es duro, pero sí es verdad que a veces van ocurriendo cosas, pues accidentes, enfermedades, vas perdiendo compañeros. También tienes que aprender a explicar por qué pasan todas esas cosas para que la gente entienda que eso no es fracasar, que es ir aprendiendo. Pero bueno, es una palabra que existe, que la gente interpreta con mucha facilidad y vamos a intentar en la charla que la vean de una forma diferente. Por eso, en cierto modo, a lo mejor fuera de cámaras me decías que también hay que saber tener tus límites, saber la edad que tienes, saber lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. A mí me parece fundamental y lo comentábamos antes que ahí estamos en una época de boom total de los deportes de aire libre, del running, hay muchísima gente andando por la montaña, gente muy mayor, yo tengo amigos con más de 80 años que siguen haciendo actividad bastante potente, pero que a veces les cuesta entender que tienen que elegir bien, que tienen que adaptarse y que tienen que aceptar la edad que tienen. Y yo este invierno, que he tenido una experiencia difícil en ese sentido, he tenido que aceptarlo y me ha parecido la cosa más natural del mundo y más bonita del mundo, saber la edad que tienes, las cosas que todavía puedes hacer, que son muchas, pero algunas que son ya para la gente joven. Cuando hablas de esa experiencia, ¿puedes contarnos a qué te refieres? Sí, estaba en los Pirineos, no estaba en una expedición del Himalaya, ni mucho menos, estaba en los Pirineos, pero con un proyecto de 70 días cargando muchísimo peso y tuve un problema de columna que venía también de una avalancha que me había pillado en el Himalaya antes, una lesión mal curada, pues esas cosas del paso de los años dándole mucho trabajo al cuerpo. Pero que no te tienes que ir a una gran montaña para que el cuerpo te avise y te diga que basta. O por lo menos que calcules un poquito mejor lo que puede hacer una persona de más de 50, que lo hacía con 20 o con 30 con mucha facilidad, pero ya no. Pero tú eres consciente de ello, que al final es lo importante, ¿no? Saber cuáles son tus límites. Sí, sí, y además cuando los aceptas es muy chulo, porque te abre como un abanico de posibilidades nuevas, de cosas que con 20, con 30 no te planteabas porque parecía que eran de viejos y que ahora son alucinantes porque te puedes meter en aventuras grandísimas que no tienen que ver tanto a lo mejor con la fuerza física y sí con la experiencia y con la madurez de llevar 40 años de aventuras. ¿Qué aventuras tienes ahora por delante? Bueno, ahora la verdad es que estamos metidos en un grupo de una asociación de aquí de Almería, de Book Project. Estamos metidos en proyectos de cooperación, proyectos humanitarios, en los destinos a los que yo solía ir de expedición y de aventura, pues tenemos dos proyectos, uno en Marruecos y otro en Nepal, para ayudar a la gente de los sitios a los que yo llevo visitando mucho tiempo, que me han dado mucho y que ahora merecen que yo les devuelva todo lo que me han dado. ¡Qué maravilla! Y Javier, además de la charla que vas a ofrecer esta tarde, vas a aprovechar para presentar tu último libro. Sí, es que toda esta historia de la adaptación al paso del tiempo y de aprender de los errores, me parece que había que contarla, porque normalmente la gente se dedica a contar éxitos, se dedica a contar lo buenos que son, sobre todo con el tema de las redes sociales. La gente solo enseña fotos de cuando las cosas salen bien, pero cuando salen mal se callan. Y a mí me pareció muy interesante contarlo, pero contarlo en un libro, que la gente lo pueda leer tranquilamente. Y hago en el libro también ese repaso de expediciones que no fueron un éxito, en el concepto o en el sentido deportivo, pero de las que aprendí un montón de cosas que me han llevado a donde estoy ahora, que es a proyectos más maduros, con esa experiencia, y también a aprender a reconocer cuál es el momento en el que estás y cuál es tu sitio. Vamos a contar cuál es el título del libro, ¿no?, por si alguien se lo quiere leer. Sí, el libro, le puse un título un poco raro, para que la gente se quedara un poco impresionada sin saber lo que es, pero el título es Inari Yerbi, que es el nombre en Sami del lago en el que termina toda esta historia, después de tanto fracaso, con una expedición exitosa, también entre comillas, en un lago del círculo polar, en un lago congelado, pero al final, como segundo título, que en realidad es de lo que va, son Instantes de Resiliencia. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Alfredo, pues nos quedamos con el título más fácil, ¿vale?, Instantes de Resiliencia, y ya sabéis que si queréis escuchar a Javier Campos, todas las cosas interesantes que va a comentar esta tarde, y la presentación también de su libro, pues estáis a tiempo de venir, porque esto empieza a las 8. A ver, Coray. Si os dais prisa y salís de casa, rápido llegáis. Son las 7 y 19, llegamos perfectamente. Tú llegas un poco justo, pero... Bueno, ¿tú vas a estar allí? ¿Tú vas a quedarte por allí? Aquí me quedo, claro que sí. Bueno, voy a otro sitio y vuelvo. Vas y vienes, vas y vienes, ¿no? Bueno, pues luego tú me cuentas cómo he empezado. Voy y vengo. Me cuentas el principio, ¿vale? Venga. Bueno, muchas gracias, Mónica, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, os proponía hablar de teatro, acabamos de hablar de teatro con Diana Navarro, en cierto modo, pero vamos a hablar de teatro Made in Almería. ¿Por qué? Porque el sábado, los que no os vayáis a ver a Diana Navarro, y os guste más el teatro, tenéis una cita en el Teatro Cervantes de Almería. ¿Va a ser el estreno mundial? Sí, ¿no? Sí. ¿Mundial? Sí, en teoría. El estreno mundial. Por supuesto. Podríamos incluso decir el estreno universal, el estreno universal de la pequeña tienda de los horrores Made in Almería. Made in Aidea Teatro. Para todo el universo, literalmente, porque la obra va un poco de eso también. Claro, no, no, y además, a ver, en ningún otro planeta lo habéis representado de momento. Estamos esperando que el ayuntamiento de Marte nos llamen. A ver qué nos dice. Vale, bueno, entonces, por lo tanto, que es un estreno universal. La pequeña tienda de los horrores. Aidea Teatro se enfrenta ahora, pues, a esta historia divertida, horrorosa, terrorífica. Que tenemos que ir a verla, digo yo. Bueno, han venido, han venido a verme. Francisco Mañas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y de gran Germán Fernández. Digo gran, porque tú no seas grande, entiéndeme, Francisco, siendo por ya por el cariño y el roce. ¿Verdad que te quiero decir, no? Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Fredo. Bueno, ¿habéis regado la macetica? Sí. Pues sí, las maceticas. Sí, son varias. Son varias, son varias. Sí, sí, sí. Bueno, estamos ante un clásico, ¿no? Sí, bueno, en Broadway, esto es de lo que está perenne allí. Claro. Es este musical. Este, junto con El Rey León, junto con Wicked, Chicago, son como los cuatro o cinco musicales por excelencia de Broadway. Y uno de ellos es este. ¿Y os atrevéis con él? Pues nos atrevimos con Chicago, que ya fue un atrevimiento. Y bueno, pues se me ocurrió que podría ser bonito seguir con esos clásicos de Broadway, traerlos a Almería, Made in Almería. Claro. Y bueno, pues esta gente que me sigue el rollo. Pero ¿por qué os dejáis engañar? Francisco, ¿por qué os dejáis engañar tan fácilmente? No sé. A ver, él nos propone y nosotros llevamos a cabo casi todas las propuestas. Esta es una propuesta muy arriesgada porque lleva un tremendo montaje. O sea, lleva muchísima escenografía, lleva muchísimo trabajo detrás y bueno, estamos súper ilusionados para demostrar el sábado que lo podemos llevar a cabo y que le va a gustar a la gente. Oye, pero menuda campaña de marketing la vuestra. O sea, habéis incluso hecho que tengamos la oportunidad de ver un eclipse el otro día. ¿Te das cuenta? O sea, que es como comienza la historia. Yo estuve llamando a, bueno, la historia... ¿La mosca esta no será de la obra también? La historia, bueno, como una planta come bichos, pues lo mismo, si la deja, la planta se lo come. No es ningún problema. Porque hay que decir que la planta ha venido pero no puede salir en televisión. Sí, no puede salir. Porque tiene una especie de alergia, digamos, a los focos, ¿vale? Le ha dado miedo a Alfredo. Sí, es que está aquí. La planta tiene dientes, escúchame, y se le paga la cabeza y nos pega un bocado. Una planta, un barrio pobre, en Estados Unidos, en el downtown, y bueno, hay un eclipse. Claro. Y aparece esta planta en medio de la tienda Audrey. Audrey, sí. Y bueno, pues la planta va creciendo y conforme la planta crece la tienda tiene más fama. Aquí mi compañero empieza a crecer en fama, empieza a empoderarse. Yo estoy en Seymour. Seymour, protagonista, sí. Y bueno, tiene un desenlace, pues, terroríficamente divertido. Sí, 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 sí. Bueno, pues esa es la sinosis, prácticamente. Por eso decía lo del eclipse, el eclipse del otro día. Pues viene genial el pelo, parece que lo han hecho a propósito como campaña de marketing. Pues cuando me lo dijeron, dije, pues es que esto viene rodado todas estas cosas. Efectivamente. Ahora hay que cambiar dos cosillas de la letra de la canción para que cuadre con el eclipse de hace dos días. Y punto, y punto. Y nos sale clavado. Bueno, el estreno es el estreno universal, vamos a recordar que es el sábado, a las diez y media de la noche en el Cervantes. Pero detrás de esto hay mucho curro. Yo os he estado siguiendo en redes, curro de crear escenografía, voces, coreografía, en fin, por lo que ya lo consigo un musical. Bueno, yo te quería decir que acabo de decir, Seymour, el protagonista, no. En esta obra todo el mundo es protagonista. Hay un cuerpo de baile que es una pasada, como se lo han currado. Llevamos tres semanas, todos, a cien por cien. Bueno, porque tenemos nuestras vidas, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, tenemos... Pero estamos currando... Es un mosquito asesino lo que tenemos aquí ahora mismo. No sé si lo habéis visto, pero es enorme. O puede ser el espíritu de Odri, que como no lo hemos dejado salir... Que no es una mosca, es un mosquito. Ya no está. Y lo que te decía, que tanto en escenografía como en ensayos, voces, todo, o sea, canciones, llevamos un curro bastante, bastante fuerte. Nos ha ayudado Miguel Ángel Andújar, de Voz de Voces, nos ha ayudado a montar, porque hay un trío de chicas que van cantando a tres voces todo el rato. Y es bastante complicado. Era algo que se nos escapaba a nosotros de nuestras dimensiones que tenemos de teatro aficionado, y bueno, hemos querido tal. Y luego, que también es novedad, porque aquí en la Almería se ve poco, es teatro con marionetas. Ah. Entonces... O sea, incluís también el arte de la marioneta dentro del musical. Dentro del musical. Tenemos tres marionetas, que son las etapas de la planta. Sí. A pequeñita, una mediana y una grande. Y todas con marionetistas. Y entonces ha sido muy difícil amoldarse a que ya no hablas con una persona. Si no hablas con un muñeco, que sí que tiene su voz, tiene su personalidad, o sea... Tiene otra persona con vida adentro... Sí, sí. Claro, claro. Pero ha sido, para ellos, el trabajar con muñecos ha sido un choque grande. A ver, no es fácil meter a un tío dentro de una planta, ponerle un iniar en el oído y decirle, venga, aquí tienes que hacer lo que te digamos. Sí, sí, es complejo, es complejo lo que vamos a hacer el sábado. Bueno, pero vosotros tenéis fama de optar un poquito también, ¿sabes? Loco. Tocados por la luna, efectivamente. Entonces, tampoco habrá sido tan difícil. Os habréis adaptado rápidamente. Decía yo, bueno, el documental que estrenaremos también es el sábado, y yo digo que tengo mucha suerte, porque lo que yo planteo, me siguen cual zumbados de la cabeza. Les puedo decir lo que sea que ellos dicen, pues bien, ¿no? Y allí que van. Luego, claro, luego se lo encuentran. Porque cuando yo planteé... Eres como el protagonista de la vida de Brian. Efectivamente, exactamente. Yo cuando planteé lo de la tienda, la gente, pues... El mismo grupo, ¿no? Es decir, que esto es para estar tarumba. Hacer esta obra es para estar tarumba. Pero luego han ido, conforme ha ido creciendo la cosa, se han encontrado que esto era más difícil de lo que... Y ya era como retos personales. Pues ahora esto va a salir. Y al final la obra se ha montado en tres meses. Qué bueno. Ahí quería yo entrar. Escenografía, marionetas, voces, bailes, vestuario, todo tres meses. A ver, él conoce muchísimo al grupo y normalmente cuando comenzamos un proyecto nos marca una fecha, porque si no marcara una fecha sería eterno. O sea, hay que marcarse una fecha. Y esta fecha así un poquito... Estaba muy próxima. Esta fecha la veías muy cerca, ¿no? Sí, sí. Yo decía... ¿Cómo? ¿Has dicho el 13 de abril? ¿Cómo? Quería decir agosto, ¿no? Sí, yo decía... Has dicho septiembre, ¿no? Era abril. Pero bueno, vamos bien. Yo creo que vamos muy bien. Pero sí, sí, vamos bastante bien. Y a ver... Bueno, nos llamamos. Contato con nosotros. Yolanda Garzón, no sé si la conoces. Sí. Ella hizo de Chifón, que es uno de los personajes de la tienda, y de Audrey, la protagonista, también ha hecho. Y nos contactó por e-mail, que voy a veros, que me hace mucha ilusión estar allí. Y, claro, nosotros, como... ¿Qué está pasando? Llevamos tres o cuatro días que el grupo de WhatsApp es un hervidero, porque cada día pasa algo bueno, por supuesto, bueno, ¿no? Pero que nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas, que haya gente que quiera... Hoy yo estaba con el Cervantes, dice, ¿de Valencia han venido? Y nosotros, ajá. Sí, bueno, sí, sí, se supone que hay alguien que está de vacaciones. Esperemos que sea alguien que esté veraneando, pero claro, me hace ilusión que de Valencia han venido a preguntar por la obra, y nosotros, pues, bueno, pues... Veraneando en abril. ¡Qué presión, qué presión! Sí, 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 sí. ¡Qué presión, qué presión! Es difícil, ¿eh? Bueno, ¿dónde los nervios a estas alturas bien? Bueno, yo los llevo bien, porque ya, pero aquí mi amigo todavía... Bueno, yo los llevo bien. La verdad que los llevo bien. Los llevo bien preparados. No sé cómo me pondré el sábado, pero... Nosotros somos un grupo que nos crecemos luego en el escenario, ¿eh? O sea... Qué envidia me dais, de verdad. Bueno, pues el sábado, a las diez y media, ¿quedan entradas, por cierto? Pues quedan unas poquitas. Poquitas. No quedan demasiadas, pero porque abajo el patio de butaca está lleno... Completo, algún palco... Las plateas se están empezando a llenar y solo queda lo de arriba. El nivel B queda todavía un poquito. Quedan unas 50 entradas, 60, no sé, por ahí quedarán. Qué bien. Bueno, pues os iba a desear suerte, pero mejor desee mucha mierda. Aunque no la necesitéis, porque ya sois unos maestros en esto. Ya de amateur, poquito. Ya la cosa se va profesionalizando. Se pone seria. Sí, se pone muy seria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos marchamos a publicidad, a la vuelta, vuelvo con Mónica y vamos a hablar, voy a hablar con un compañero, al que tiene un cariño especial y que anuncia su retirada. Un humorista gráfico de los pocos que tenemos en Almería, pues ya deja de publicar su viñeta diaria en la voz de Almería. Vamos a hablar con él de su historia, de su trayectoria y de sus viñetas hasta ahora. ¡Gracias!